Los 5 mejores productos de cintas elásticas para ejercicios que debes tener. Estoy muy contenta con las bandas elásticas para musculación de skin friendly bandas de resistencia. Este set de 5 bandas viene con una bolsa de almacenamiento, lo que las hace muy convenientes para llevarlas a cualquier lugar. Las bandas son de buena calidad, tienen un agarre firme y son cómodas de usar. Son muy versátiles y se pueden usar para ejercitar y fortalecer piernas, glúteos, brazos, haciendo pilates o yoga. Recomiendo este set de bandas a cualquier persona que quiera agregar variedad, y desafío a su entrenamiento en casa o en el gimnasio. Estas bandas de resistencia crossfit son increíbles. Me encanta poder utilizarlas tanto para mis entrenamientos en casa como para mi rutina en el gimnasio. Vienen en un set de 12 piezas con 5 niveles de resistencia diferentes, lo que me permite ajustar la intensidad de mi entrenamiento. Además, estas bandas son muy duraderas y resistentes, por lo que puedo confiar en su calidad. Las recomiendo a cualquier persona que busque un buen complemento para su entrenamiento de musculación o yoga. Quiero compartir mi experiencia con las gomas elásticas Coresteady, son increíbles. He estado usándolas para tonificar mis músculos, y he notado una gran diferencia en mi fuerza y flexibilidad. Además, la guía de ejercicios incluida es clara y fácil de seguir. Son perfectas para hombres y mujeres de todos los niveles de condición física y puedo usarlas en cualquier lugar. Me encanta tenerlas siempre a mano para entrenar en casa o cuando estoy de viaje. Definitivamente recomendaría las gomas elásticas Coresteady a cualquier persona que quiera mejorar su forma física. Estoy encantado con las bandas elásticas de Fitness Akuno. El set de 5 cintas de resistencia es excelente para entrenamiento en casa, yoga, pilates y muchas otras disciplinas de fitness. Las bandas están hechas de látex natural y son amigables a la piel, por lo que es seguro y cómodo de usar. También viene con una práctica bolsa de almacenamiento para llevarlas contigo donde quieras. Las diferentes resistencias ofrecen la oportunidad de intensificar tu entrenamiento, y mejorar la fuerza y el tono muscular. Recomiendo altamente estas bandas de resistencia para todos los entusiastas del fitness. Me encanta el set de bandas elásticas Fitness de Panathletic. Las 5 bandas ofrecen una variedad de niveles de resistencia para todos los tipos de entrenamiento. La guía de ejercicios y el e-book en español son muy útiles para aquellos que son nuevos en el entrenamiento con bandas elásticas. Además, la bolsa de almacenamiento incluida es muy conveniente para transportar las bandas a cualquier lugar. Las bandas son duraderas y cómodas de usar, y son perfectas para agregar un desafío a mis entrenamientos de musculación y glúteos. Recomiendo este producto a todos los que buscan un entrenamiento más completo. Nos vemos en el próximo video.